¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No te quiten los gazones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder. y la corra y la corra y la corra y la corra que nos va a acceder a la gaza de ser con ustedes en esta ocasión llevando a la mejor de la música, ritmos, amigos, servidores, rayos de oaxaca vamos a pasar por allá con música para toda la gente que anda pisteando a ver dónde está el ritmo de la bola de borrachos a toda la gente pisteadora y el grito de las mujeres solteras y vírgenes no hay vírgenes no hay vírgenes el chifrío de los hombres fieles A ver, vamos a llevar a todos los hombres, ¿vienes? Todavía tenemos un chizo, primo Vamos a trabajar, vamos a trabajar A todos ustedes compañeros que nos están acompañando en esta ocasión A la raza bonita que nos acompañan en este tiempo ¡Royos! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! 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 La raza pisciadora La gente que nos acompaña en este lugar Vamos, vamos De lado, de lado, de lado La gente que nos acompaña en este lugar Y a todas las comidas de José Rosario Montañano Que se vienen a ser la única pasión Vamos a saludar el lugar de liga para los mujeres Saludos a los que visiten la barra A la raza que venga de 120, no hay Remándese para acá, Don Juan A que le mandemos el saludo A la gente que se viene de Wattie, se prego Saca el huevo, Cristo Primo Y vamos a bailar Hasta que el cuerpo juante Tengo padre Rey de Cajanca Sorrón, el primo sigue y sigue Contigo ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, je, 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 No le voy a hacer Tu embandado se leje de ti Y la pobreza se sabe que eres Quiero llorar Me vas troca si te pienses así Y más que ahora me quiero sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Te lo recuerdas a tu aspecto y tú lo veas Pero es un gozo que con este trozo De un cariño y de un jamás Te estoy mirando, te estoy que dejas y que te cambieras Por la aventura que tú ya verás Que a tu cariño te acertar Quiero llorar Y menos cosas que pienses así Y más que ahora me quiero sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Te lo recuerdas a tu aspecto y tú lo veas Lo que no son mejores tendrás Pero un cariño es sincero jamás Te estoy mirando, te estoy mirando y te estoy mirando y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Que a tu cariño nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Que te seguirás la canción perdón compadre bueno si escuchar porque no escuchar y ver el video para más no 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 y un saludo para Marco Mendoza y Javier Morales de parte de la familia Mendoza Arias y tóquenos la canción Ojitos Negros ¡Hora compañeros! ¡Hora dejo que llegaron para acá el reporte! ¡Hora dejo que llegaron para la familia Hernández! ¡Y la gente está más sola! ¡Viene! ¡Corre! ¡Y la gente está más sola! Son santos que son, que me abrazas y me apretas Pues si fuera mi cosa cierta, yo a mí te amo y no es verdad Pues si fuera mi cuerpo, de mis locos pensamientos Es pensar los sufrimientos, porque te gustó y no estás De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho Porque yo no te quiero, pero no te quiero, pero no te quiero Y no te quiero ¡Y no te quiero, borrachos! ¡Vamos! 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 nacemos con una manía diferente pero ellos han nacido con la manía de coleccionar sueños corazones, suspiros, amores y toda clase de sentimientos para poderlos irradiar a todo el mundo a través de su música Desde la ciudad de Nueva York para la tierra madre tierra madre que ha llevado a los mejores grupos a la cúspide del género grupero México, México, México se acaban maíz se acaban los antios se acaban los tomates se acaban las suelas se acaban las pandillas tierra de guerreros aztecas que le abre las puertas a este grupo que coleccionará los corazones de todos los mexicanos pero si no me siguen sin por fe tiene que hacer amor armonía armonía directo del estado de Veracruz César de Ángel en la tabla del estado de Puebla en la tabla del estado de Puebla en la tabla del estado de Puebla de la palma del estado de Puebla el embreatur en la tabla del estado de Puebla Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acabaron los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban las sandías, se acaban los melones y también el aguacán. La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y aunque sean solteras y unas universidades, no se acaban. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban las sandías, se acaban los melones y también el aguacán. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas. Se acaban las ciruelas, se acaban las sandías, se acaban los melones y también el aguacán. La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acabe la fecha Oye, compadre Aguántame tantito Aguántame tantito A ver si es cierto que aquí Santa Catarina A ver si es cierto que todas las chicas Guapas Ganan esta noche Primero quiero escuchar este grito De todas las chicas guapas A ver, compadre Páganle tantito Páganle tantito Es el grito de las chicas guapas Si ya hay compadre Ya hay compadre Oye, compadre Yo les quiero decir a todos los cabrones Confechen todos los hombres Que no se dejen Y que el de tuyo se dejen Oye, compadre Con el sexo mexicano La vida a los hombres A ver, todas las mujeres No van a llegar a cantar Esta bonita pena Ustedes no van a responder Nunca se acaban Que se escuche fuerte y bonito Las mujeres La cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Oye, compadre Hoy les quiero invitar a todos los hombres Quiero que dejar tus ojos Que no nos ofrastan las viejas Díganle que puede Porque canten todos los hombres Díganle La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres No se echa a las 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 mujeres Reencuentro Se apagó Se apagó compadre Vámonos con este bonito tema para todos ustedes Y dice Una mano llora a escopar Hola que tal Cómo te vas Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y de lo mucho mejor Como es a él No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que hay Lo dice todo por ti Todo ese reencuentro Tiene mucho de valor Que sigo cuando me busco a ti Hoy he estado al cielo Y lo pido este amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Para todas las chicas enamoradas de esta noche compadre De aquí de Santa Catarina Antes de ser el cobarde Antes de ser el cobarde Digo cuando menos para mí Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego Y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho dolor Porque sé que no es tu amor Porque sé que no es tu amor Este amor rompo Por tu parte yo perdí Te perdí por mi Te perdí por mi Te perdí por mi Te perdí por mi Vamos con más ritmo compadre Para todos ustedes Todos brincando Al ritmo del pasito taranguense Con la colección de Durango Y dice La colección de Durango Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando lo veo caminar El corazón se me para Ay, ese como tiquitá Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como una madre Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, Micaela Micaela, Micaela, Micaela Micaela, 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 Micaela Micaela, 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 Micaela Micaela, 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 que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Micaela, 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 Micaela Micaela, 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 Micaela ¡Catacatá, catacatá, catacatá, catacatá! Bueno, después compadre, que bonito bailan, que bonito bailan aquí en Santa Catarina. ¡Qué chingón que quieran por allá en el Estado de México! ¡Queremos invitarlos para que sigan bailando, tu madre! ¡Os hablo para todos los del DF, compadre! ¿Dónde están los del DF? ¡Ahí andan! Ahora les puede sumar toda la gente por allá del Estado de México. Mañana, mañana vamos a estar por allá. Ahorita compadre, hay que largar del chinga porque hay que ir a chambear allá al Estado de México. Y compadre, para todos los de por allá del Estado de México, los invitamos a usar el DF. ¿Está bien? San Lorenzo, Chimalacán, el Deportivo, Cardenal del Bolívar, el Deporción del Blanco, OMS. Agüechicán, mamáe. ¡Oscar esto! ¡Se les hagan la vuelta de San Pizarre! ¡Está bien! Chacheté! Chacheté! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 que la mecha prendió, y a los primeros brazos, fue el primero que corrió. Y sin tropeones decía, muy centrado en sus razones, yo también muero en la raya, no soy criadero.